También, Lina, me encantaría que tomáramos de referencia hoy el tema de por qué ese libro tuvo 100 millones de copias vendidas, traducciones a más de 50 idiomas, o sea, ver qué es lo que se mueve ahí con el tema de la sumisión, de alguna manera la violencia que hay, y ver también cómo es ese tema de la mujer empoderada, porque ella, Anastasia, la protagonista de la película, tenía la capacidad de decir sí, y pues más adelante llegar a ese tema de qué se puede y qué no se puede hacer en pareja, y muy bonito, porque aquí hemos hablado constantemente de la creación de contratos en pareja, y en el libro pues hay un contrato. Sí, que es cierto, todas están divinas, están muy bonitas, doctora, también está muy bonita, bienvenida, qué rico que esté con nosotras. Lo más importante es que hablemos bien bonito, es decir, que estructuremos bien este tema que me parece muy complejo, porque hay que hablar desde la ciencia, hay que decir por qué se da tal y tal cosa, si realmente lo que se ve es o no es, qué es lo importante, como lo planteabas tú ahora, qué es lo importante y qué es lo real y qué es lo imaginario, ¿no? De que debemos de partir de un principio, yo soy muy delicada para hablar de estos temas, porque pues las posturas de los psiquiatras han sido bastante críticas, y la postura de los sexólogos sí que ha sido bien crítica, porque no se le ha dado a la película el lugar que corresponde, o sea, muchos adolescentes se quedaron con la información de que la sexualidad podía traspasar ciertos límites, y pues ya he oído comentarios muy, muy complicados, como hasta llegar a suicidar a una persona por ponerse a practicar este tipo de sexo, que de alguna manera es una parafilia, pero así no lo ve la gente, porque como de estos temas no se profundiza mucho, no entienden bien qué es una parafilia, y llegan con su compañerita bien idealizado a practicar exactamente lo que se vio ahí. Entonces eso lo vamos a dejar bien, bien clarito hoy en el programa, que es lo que también ellas van a aportar, para que ustedes como televidentes queden claro en un tema que es bien difícil, porque bueno, podemos hablar desde el punto de vista personal, pero bien centraditos en la parte científica, a partir de ahí me parece súper importante para sacar a estos adolescentes del mensaje con el que quedaron, porque muchos quedaron con un mensaje muy errado de la película, porque yo pienso que lo principal es entender que se trata de una telenovela, es un libro que se vendió mucho, pasó a ser un bestseller prácticamente, pero es porque es escrito como un libro donde se muestra una fantasía, pero que no es una realidad, y por eso se escriben las trilogías, o sea, se escribe en tres tomos, y finalmente termina, fueron felices y comieron perdices, como todas las cosas de telenovela. Exactamente. Muy importante, una pregunta, ¿ustedes se acuerdan de las historias de Blancanieves, Cenicientas, cuáles les gustaban a ustedes en la infancia? Todas. ¿Todas? Todas, claro. A mí Mulán, pero Mulán no tiene nada de sexo. No, eso, ¿qué es lo que pasa? Ahí hubo como, nos trajo de alguna manera esas historias de la infancia, de la princesa, pues Anastasia en este caso que era la mujer desconocida, que en la universidad invisible, pues que quién se iba a fijar en ella y llega el héroe, el hombre, el jet set, famoso, millonario, papacito, pues muy simpático, que de un momento a otro la ve y la saca de esa historia de un fantasma, de anonimato. Entonces, por eso también hubo como mucho gusto de las mujeres por este libro, porque nos tocó ese tema que tanto nos gustaba de las historias de Cenicienta y demás con su Príncipe Azul. Ustedes no leían eso. Claro, es una, es una, digámoslo, que es la fantasía de muchas personas y por eso se sintieron tan identificadas con este cuento, de que fuera la persona que le tocara a uno, fuera el más papacito, el más divino y que fuera eso, lo tratara a uno como una reina y adicional a eso, lo llenara de regalos y mil cosas. Eso no es la fantasía de una sola mujer, yo creo que es la fantasía de absolutamente todas, pero hay que agregarle muchísimas otras más, que van dando que la madurez, los años, etcétera, pero que cuando uno está sardino, uno solamente ve eso, como ese tipo de fantasía y ahí todo lo ve perfecto, porque uno no se alcanza a imaginar precisamente lo otro que viene. Por eso yo decía, incluso cuando los cuentos se terminaban, se terminaron en que se casaron y fueron felices, de ahí para adelante nadie cuenta la historia, porque mi marido no quiere ser desastrosa. Claro, claro. Y de todas maneras, una cosa es el libro y otra cosa ya es la película, porque en la película tienen que quitar algunas escenas de sexo explícito. Yo no me imagino cómo irán a pasar el segundo tomo, por ejemplo, que es puro sexo explícito. Entonces, ahí sí no creo que la puedan pasar como tan abiertamente para todo tipo de público, sino que ahí tienen que tener, me imagino, más cuidado con la parte de la censura, porque es que ahora esa película la están viendo todos, desde pequeños hasta adolescentes y gente ya madura, que puede tener esa gente madura más estructura, para poder ver qué es la realidad y poder ver qué es lo fantasioso. ¿Por qué está tan calladita? Es que estoy aquí pensando porque... Ella es amicta. Este nombre es sexurero. Y yo me acuerdo que yo en mi sala con mis amigas, incluyendo a Diana, que es una de ellas, no hablo tan científicamente. Así que voy a ponerme como en el tinte cuando leí el libro, ¿cierto? Yo leí el libro y a mí me encantó. La verdad me encantó, yo no había leído literatura erótica. Para mí fue literatura erótica, tal vez mi primer libro erótico, después fui a otro más avanzado en términos de lectura erótica, pero me abrió un panorama que ningún otro libro me había abierto. Desde ahí me capturó y siento que esa misma captura fue la que le tomó a muchas otras personas cuando lo leyeron, muchas otras mujeres. Incluso yo le decía a mis amigas, ¿ya lo leíste? Es que me acuerdo que en Face publicábamos, voy en tal capítulo, voy en tal parte, ya le hice tal... O sea, era una sensación. A mí la película realmente no me gustó, dejó mucha, mucha sensación de malestar en mí. No mostró la parte que a mí me había llamado la atención del libro, que era ese descubrimiento de Anastasia por su sexualidad, indiscutiblemente si él es o no es la persona controladora, manipuladora, violenta, que es otra parte que obviamente vamos a tocar. Pero así como es el sexurero que el tema es desde el empoderamiento femenino, ella siempre estuvo en la capacidad de decir si quiero o no quiero. Siempre, él nunca la violentó, o sea, nunca estuvo en contra de su voluntad, él siempre le puso las cosas para que ella tomara la decisión y fue ella realmente la que la tomó. Y a mí me parecía supremamente interesante porque aunque mi tema es muy de emprenderismo y yo le decía a Diana, me estiro enormemente al hablar de sexualidad en televisión y más un tema donde puedo poner mis notas personales, a mí me gusta que me amarran, por ejemplo. A mí me gusta, o sea, me parece supremamente sexy, pero no me gusta la violencia, no me gusta el dolor, ni que me peguen, ni que me hagan nada en contra de la voluntad. Ni que los helen a uno, ni que le hagan allanamiento. Pero toda esta parte del despertar sexual, me acordaba yo de no con todas mis parejas se ha actuado de la misma manera. Hay parejas que sacan de ti la fe fatal que tienes. Hay parejas que llegan a tu vida con una energía y una química sexual tan bonita, tan fuerte, que sacan de ti cosas que tú nunca habías sacado. Se genera como esa confianza. Eso tal vez el libro fue lo que me proporcionó a mí una imaginación tan que yo volé sexualmente en letras y yo decía, ¡ay, ay, ay! La película va a ser extraordinaria. Me encantó. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el cine y apenas acabó la película, todo el mundo y es que ¡ah! La verdad es que imagínate, no pueden llevar a Xena lo mismo del libro. Pero yo respeto mucho tu postura, me parece muy lindo que tú puedas hablar desde tu sentir, eso también hace parte. Yo no tomo el sexurero como tan así. Pero me parece muy lindo que tú acabaste de confirmar algo y es que el libro llega a las personas de diferente manera. Mira, a ti te llegó de una forma muy especial y eso es lo subjetivo cuando uno lee, ¿cierto? Para ti fue así. Para el libro lo hace el lector realmente. Claro. Y no para todas las mujeres llega de la misma forma. En terapia yo he tenido personas que dicen ¡qué asquerosidad! Yo lo leí, pero al llegar a la mitad me cansé. O sea, es muy subjetivo. Y desde la parte subjetiva me parece muy lindo que lo asuman. Yo no lo voy a hablar desde los subjetivos, sino que le voy a poner más el toque. Por supuesto. Digamos, vamos a hablar de la raíz, de qué ocurre en este tipo de personajes que tienen que acudir a una parafilia que es buscar un objeto para llegar a la satisfacción desde otro lugar. Pero ese es el puesto de él. Claro. A mí me interesa es el de ella. Y también el de ella.